¿Está caído? El gilipollas está caído, tío. Si terminamos esta partida vamos a ver la caída tonta de la semana, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Robot asegurado! ¡Repito! ¡Robot-e! ¡C*** siempre me pasó lo mismo con este personaje tio! Siempre les diré botón derecho cuando no debo Bien, bien, bien Ya han llegado al punto en el cual no me dejan en el quinto carajo Venga Estoy en racha Esto acaba hoy A empujar A empujar Si no queréis acabar con los suelos Bueno Formad conmigo La barrera se me hacía La barrera se me hacía Meteor Venga GG Por aquí me estoy haciendo con el opresivo Venid de una vez Panza naciones Venid a que os sale Venid a que os sale Tan Sanación Sanación ¿Alguien? Sanación ¿Alguien? Estoy tomando el objetivo Venga Venid aquí ¡Gracias! Se ha puesto nervioso, ¿eh? Se está poniendo nervioso, ¿no? Necesito curación. Van medicamentos. Ven, sé que te gusta. ¿Es posible? No, no, no. No, no, no. Se ha puesto nervioso, ¿eh? No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¡Ajajaja! ¡Mi cuerpo! ¡Vamos a ver! Venga, tomo por culo. GG. ¡Vamos! ¡Ajajaja! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Mierda tío, al final muertos gilipollas, pero bueno. No sé por qué me he quedado en esta partida, tío. Quería ver quizá un poquito cómo el equipo se movía. No creo que el equipo sea efectivamente malo, simplemente que tampoco tiene muy buen control sobre las cosas. No creo que el equipo sea efectivamente malo. 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 Tiene joyas. Como un caío. No podemos permitir que se lleven el robot. Rendido, señor. No. 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 No lo pongas fácil, joven. Paciencia y progreso. Solo un poco más y la teraptera es nuestra. Me un poco más. No. ¡Suscríbete! Tomo por culo Es que mueren solo, tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!